El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. ¡Gracias!